Ahora vamos a ver cómo recorrenos a arrays multidimensionales y para ello vamos a rescatar, lo primero de todo, ya tengo aquí un archivo PHP para este ejercicio, vamos a rescatar de ejercicios anteriores los arrays multidimensionales que ya teníamos. Vamos a llevarnos estos arrays que son multidimensionales y vamos a ver cómo podemos recorrernos a arrays que contienen otros arrays. Teníamos aquí un array juegos que tenía el mismo contenido que teníamos en el anterior ejercicio. Además, creábamos otro array que tenía array asociativo, es decir, creábamos un keyword al que le asociábamos un valor, que en este caso era del array de arriba, la posición 1, este de aquí, y con otro keyword, esto es un array asociativo, le asociábamos otro valor del array de arriba que es el 4, es decir, el counter strike. 1, 2, 3 y 4. Pues no, Final Fantasy. Bien, luego creábamos otro array que a su vez creaba también array asociativo, al usuario 1, que hacíamos como clientes, había comprado otro array, varias posiciones de la array de arriba, de la array de juegos que teníamos en la tienda online. Vamos a lo primero a meter un bar dump para refrescar cómo era lo que os digo siempre, que vamos a trabajar con un array, nos hacemos un bar dump y le metemos el formateador para verlo bonito. Nos vamos a la carpeta donde tenemos el archivo y es el for each anidados. Bien, bueno, lo primero que hemos hecho es imprimir el array que tenemos, final, con el que vamos a trabajar, que es un array multidimensional. ¿Por qué? Porque tiene, tenemos un array con dos posiciones, que es el usuario1.com y el usuario2.com, que a su vez tiene otro array, en este caso, en la primera posición del primer array. De tres, y en la segunda posición del primer array, tenemos un array de una posición, que el Final Fantasy, a modo ejemplo, los usuarios, las compras de los usuarios de nuestra página online. Tenemos, para entenderlo de otra manera, que el usuario1 ha comprado el LoL, el Doom Eternal y el Counter Strike, es decir, tres juegos, y que el usuario2 ha comprado solamente un juego. Pero podría haber comprado más, porque esto es un array. Podríamos haber metido aquí más. Cada vez que compremos un producto, cada vez que un usuario compre un producto, meteríamos en estos arrays, pues, donde correspondiera, los jugadores que va a comprar. Bien, una vez tenemos este ejemplo, lo que nos va a interesar hacer aquí, es, lo primero, recorrernos el primer array. Porque aquí decimos que tenemos varios arrays dentro. Entonces, clientes compras, vamos a ver un for each. Y, como siempre, ¿qué nos vamos a recorrer? El array clientes compras. ¿Y cómo lo queremos referenciar? Lo queremos referenciar como cliente. Cliente. Porque cada posición de la array clientes compras es un cliente. Aquí lo vemos. Es de dos posiciones. Usuario1.com y usuario2.com. Son nuestros clientes. Bien. Y vamos a ver aquí un vardam de cliente. Deberíamos de ver el contenido de cada uno de las posiciones de la array inicial que tenemos. Entonces, tenemos un array de 3 y un array de 1. La primera posición, esta de aquí, tenemos un array de 3. Y en la segunda tenemos un array y una posición. Bien. ¿Cómo anidamos for each? Bien. Si nosotros tenemos un array que nos dice que dentro tenemos otros arrays en cliente. Voy a borrar este este vardam de arriba para no enmarronar la pantalla. Bien. Tenemos aquí un array y luego otro array y queremos recorrernos el array dentro del array. Pues muy sencillo. Anidamos for each. Ahora que nos vamos a recorrer es el array cliente en vez de el array clientes compras el array cliente y vamos a decir juegos comprados porque sabemos que lo que tenemos dentro de cada uno de los clientes son los juegos que ha comprado. De esta forma, como decíamos antes la nomenclatura nos ayuda mucho a entender. Entonces, primero nos estamos recorriendo el primer array que sabemos que a su vez tiene otro array en la variable cliente y queremos ver cuáles son los juegos que se ha comprado. Y entonces diremos aquí vamos a meter un eco. el cliente un espacio punto y han ido cliente punto ha comprado dos puntos y aquí vamos a meter el juego comprado porque como sabemos que tenemos varios entonces el primer array nos va a decir que el cliente el que corresponda por el que vaya que hay dos usuario uno y usuario dos ha comprado y va a pasar a nbs por la cantidad de items que tenga en el array por el que vamos. Y fijaos lo que pasa me dice el cliente array ha comprado dos puntos el juego League of Legends que por cierto aquí lo que sí que podemos hacer es quitar este último el último stream porque el cliente ha comprado el juego x bien el cliente array ha comprado dos puntos el juego League of Legends el juego Doom Eternal y el juego Counter Strike y el cliente array ha comprado ¿por qué aparece aquí cliente array? porque esto es un array asociativo y no tiene digamos como es un array al final lo que está imprimiendo cuando hacemos un bar de un array encima ni hago un string nos mete nos dice que es de tipo array no sabe como se llama el keyword vamos a hacer uso de lo que hacíamos antes le metemos en el as una variable keyword igual mayor que la flechita o o le metemos como ya sabemos lo que hay aquí dentro ¿verdad? nombre cliente sabemos que la posición en vez de ser un array de posiciones es un array asociativo en el que le metemos una clave y un valor a cada clave le asociamos un valor que puede ser un array o no ser un array en este caso es un array por lo tanto sabemos que el keyword la posición del primer array que estamos recorriendo va a ser en vez de como veíamos en el ejercicio anterior la posición en sí el 0, 1, 2, 3 y 4 va a ser el keyword la clave que tenemos asociada en el array vamos a ver esto lo metemos aquí y vamos a ver esto ahora sí el cliente con el keyword o con el nombre cliente usuario 1 ha comprado estos juegos y una vez se ha terminado de recorrer el array este de aquí que tiene tres posiciones salta el siguiente usuario 2 y recorre las posiciones que tiene en el array que es solamente una el juego Final Fantasy bien hasta aquí el uso del for each con arrays multidimensionales arrays simples y bueno con esto veis ya tenemos una herramienta para recorrernos los arrays de cualquier tipo y esto podría seguir vale porque dentro de cada uno de estos arrays podríamos tener otros arrays ir anidando for each dentro de for each normalmente es raro que se vean más de tres ¿de acuerdo?